Inocencio, comentanos este caso específico. Bueno, te voy a comentar. Total, acá están las pruebas, que demuestren lo contrario a algún juez o algún presidente de algún lugar. La ayuda social de APA, en menos de dos meses liquidado. ¿Y esa ayuda social para qué se usa? Y para cuando los socios están enfermos y verdaderamente se comprueba si se operó, si se internó. Le dan una ayuda, ¿verdad? De un millón, dos millones. Depende de la gravedad del caso. Te pongo un ejemplo. Nuestro tesorero de APA, que está luego también ahí en forma ilegal, porque el estatuto dice un profesional tiene ese tesorero de APA. Y este señor parece que no sabe el abecedario completo. ¿Entendés? No tiene título. Y a él se le da sin presentar notas para ir a hacer una actuación pagada. Quiero que vean esta gente. Quiero que se vea. Para ir a hacer una actuación pagada en México, se le da 11 millones de oranías. O sea que dos montos de 5 millones 500 mil. Sí, dos montos. ¿Verdad? Sí, dos montos. Dos de 5 millones 500 mil. ¿A quién se le dio eso? Y este se le dio al tesorero de APA, Carlos Gorghetti. No lo digo yo. Aquí está la prueba. Está en los asentados, en los estudios contables. Un concepto de que le dieron eso. Y ayuda social. Imagínate vos, yo me operé, gasté 90 millones, debo 70 millones por mi operación del corazón. Me hice una angioplastía. Hice una nota solicitando alguna ayuda. No me contestaron las notas ni me dieron un centavo. Y para eso está el fondo de ayuda social. Y ayuda social. Y no sé por qué. Y ayuda social. Pero estaban enfermos. No. Eso es lo que te digo, la mala administración. Se le dio un viático para ir a actuar en México. Y cuya finalidad no es ese fondo. No, es ese fondo. Igual le dieron. ¿Qué van a hacer los artistas? Y vamos a quedarnos, vamos a morir todos ahí. Los 200 manifestantes vamos a venir ahí. Pero hoy día, podríamos decir, ¿hay una guerra entre folcloristas y cantantes actuales? No, no, no. No, no, no. La guerra está entre los folcloristas y los administradores actuales ahora. No hay nada con los artistas actuales tampoco. Yo no tengo nada que encontrar. Yo me voy a disculpar a la gente de quien nombré. Yo solamente pongo ejemplo. Como ejemplo. Claro. Se entiende, se entiende. A ver, Cachiporro no existe comparando con el poeta emblemático héroe de la guerra del Chaco del Mariscal de las Letras. Emiliano representa al Paraguay, Cachiporro representa a la chavacanería del Paraguayo, o del Paraguay. Apa es un antro de legionario antiparaguayo. Así es. No, hay otra cosa. ¿Verdad? Y esas son las cosas que nosotros denunciamos. Hay una protesta ya, es decir, hay manifestaciones ya que están desarrollando frente a... Hoy fue el segundo y hoy se han encadenado cuatro socios artistas. Eran las imágenes que estábamos viendo. Sí, eran las imágenes que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Va a continuar esto, Inocencio? Esto continúa hasta que renuncien todo. Estas mangas de sinvergüenza que están ahí. Disculpame que te hables, Cachiporro, no tengo otra forma de hablar. Vamos a hacer una pausa, Inocencio, brevísima. A la vuelta seguimos hablando con Inocencio Fernández. Ya venimos. Otra cosa. Sí. ¿El año que viene? Dice un APA. APA dice que pierdo los derechos, pero la gente, un reglón no más lee de la ley. No lee todo, porque parece que no estábamos a leer lo que están ahí, hasta su abogado, que es que pierde, que pierde, que todo el día, ¿no? Él ya pierde, él ya pierde. Te voy a leer a vos y a toda tu audiencia y qué opine la gente. Vamos, vamos. La ley 1328 del derecho de autor y derecho con exo, dice, en su artículo segundo, de la duración de la hora, artículo 47, el derecho patrimonial durará toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento. Emiliano cumple 70 años el año que viene de fallecimiento. Hasta ahí nomás ellos leen. Bueno, y después dice, y se transmitirá por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil por la herencia hereditaria. ¿Verdad? Hasta ahí. En las obras en colaboración, la protección se contará desde la muerte del último coautor. ¿Qué significa eso? Que la letra es indivisible de la música y la ley protege a la obra, no al autor. ¿Verdad? Entonces, Emiliano va a ir perdiendo gradualmente. Emiliano no hizo nada, cuatro músicas, nomás hizo letra y música. Y después todito en colaboración. Inocencio, te agradecemos la visita y acompañamos la manifestación. Mañana continúa. Mañana continúa. La lucha continúa. Vamos a encadenarnos todo el día. Ya llega el noticiero, ya llega el encuentro con las noticias del ámbito nacional e internacional a través de C9N. Muchas gracias.